¡Hola amigos! Me llamo Aitor y estas son las recetas de Kambalache 3. Hoy estoy aquí para enseñaros a hacer un postre de Navidad. Se trata de flan de turrón. Os voy a enseñar los ingredientes para nuestro flan de turrón. Medio litro de leche. 200 gramos de nata líquida. 5 huevos. Caramelo líquido. 100 gramos de azúcar. Y una tableta de turrón del blando. Este flan de turrón lo vamos a elaborar al baño María. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el medio litro de leche. Mientras que se calienta la leche, vamos a coger la tableta de turrón blando y la vamos a hacer en trocitos. Voy a sacar la tableta de turrón de la caja. Como os he dicho, vamos a hacerlo en trocitos para que se deshagan la leche. Vamos a ir echando el turrón en la leche caliente. Le iremos dando vueltas hasta que se deshaga el turrón en la leche. Una vez que se nos ha deshecho el turrón en la leche, lo apartamos y lo dejamos para después. Ahora vamos a cascar los 5 huevos. Vamos a añadir los 100 gramos de azúcar y lo vamos a mezclar. También vamos a añadir los 200 gramos de nata líquida y lo removeremos. Una vez que lo tengamos todo bien batido, lo juntaremos con la leche y el turrón. Y ahora vamos a mezclarlo todo bien. Mmm, que bien huele amigos. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es echar el caramelo líquido en la flanera. Ahora vamos a echar el flan de turrón en la flanera. Este flan, como os he dicho al principio, lo vamos a hacer al baño María. Para ello meteremos un recipiente amplio con agua en el horno. Ahora pondremos el agua a calentar y cuando esté caliente meteremos el flan en el horno. Ya tenemos el agua caliente, ahora vamos a meter el flan en el horno para hacerlo al baño María. Lo pondremos a 170 grados y lo tendremos 40 minutos al baño María. Bueno amigos, han pasado 40 minutos desde que metimos el flan en el horno. Bueno, vamos a sacarlo. Ahora tenemos que dejar que se enfríe para sacarlo del molde. Una vez que haya perdido el calor del horno, lo meteremos al frigorífico y lo dejaremos dos horas. Una vez que el flan ha perdido el calor del horno, lo meteremos al frigorífico unas horas. Aquí lo tendremos hasta que se enfríe bien para poder sacarlo del molde. Acaban de pasar dos horas desde que metimos el flan en el horno. Ahora vamos a sacarlo y lo vamos a desmoldar. Para que salga el flan bien de la franera, tenemos que separarlo con un cuchillo. arms de olor. vamos a traer el flan en la zona. ¡Mmm! ¡Qué pinta tiene más rica! Bueno, ¿qué os ha parecido esta receta? Fácil, ¿no? Bueno, me voy a pedir de todos vosotros probando este flan de turrón Mmm, está buenísimo Bueno, yo me despido de todos vosotros Hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!